Oye mi compa, tírate unos tequilitas y ponte un misbiel cabrón del DJ Danny Mix Life Te mentí por temor a perderte, tengo un compromiso y no ibas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación, sé que estás dolido Fue mi culpa, ya lo sé, te traicioné, también lo sé Por eso quiero morirme, yo fui tan imbécil por la tentación Y luego recuerdo que fue una ingrata, que se fue con otro porque tenía plata Y luego me acuerdo de lo que sufrí DJ Danny Mix Life Y se me pasa Lo siento Te mentí Rumba Mix Te mentí Te mentí por temor a perderte, tengo un compromiso y no ibas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación, sé que estás dolida Pero antes quiero decirte que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo, yo arreglo todo, pero no me dejes No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas, ay, yo te quiero Mala suerte Mala suerte Mala suerte Que porque hoy me dices suerte Adiós que no te quiero ver Piensas que voy a morirme o que voy a rogarte Pues tienes razón Y como no voy a rogarte Y como no voy a morir Si lo tengo bien reclaro Que te estoy perdiendo todo por mi error Que fue mi culpa ya lo sé Te traicioné también lo sé Por eso quiero morirme Yo fui tan imbécil por la tentación Te necesito oye mi amor Regresa pronto por favor Ni yo mismo me perdono Mi error fue tan grande Que me mata el dolor Y luego recuerdo Que fue una ingrata Que se fue con otro Porque tenía plata Y luego me acuerdo Todo lo que sufrí DJ Danny Mix Life Y se me pasa Y se me pasa Se me pasan estas ganas Cuando recuerdo que con él La vi partir Y se me pasa Al recordar que me decía Para ser pobre Yo no nací Y se me pasa Se me pasan estas ganas Cuando recuerdo que con él La vi partir La vi partir Y se me pasa Al recordar que me decía Con un muerto de hambre No quiero seguir A veces quisiera ahogar mi tristeza Tomarme unos tragos A nombre de ella Cuando me emborrache Llegar a su casa Con todo y mariachis Y una serenata Y luego recuerdo Fue mala conmigo Me dejó sufriendo Y le importó un pepino Y luego me acuerdo De lo que sufrí Y se me pasa DJ Tani Mix Live